Papelones o cosas feas que te hayan pasado en transporte público. Peor experiencia. Tren colectivo, subte. Yo recién me pasé una parada de subte, entonces por eso tuve que dar toda la vuelta. Subir 400 escaleras, bajar, subir. Decí que no me hicieron pagar de vuelta el coso. Ah, muy bien. Pero sí. Y si salías, ahí cagabas. Claro, no, es que yo me acerqué a la señora del subte y le dije, mirá, soy una tarada, me pasé de la estación del subte, tenía que hacer combinación y me dice... Vos le tenías que decir, no ves que soy toda chiquita. Claro, hicimos yo zapato gigante, una bolsa de ropa, un bolso lleno de ropa, mi campero, o sea, yo ya no daba más, me faltaba un tercer brazo más o menos para dar abasto. A mí lo que me pasó una vez fue, estaba en el 65 creo, era dato, iba ahí agarrada, estaba medio lleno de gente y en un momento yo me caigo. Ay, qué feo. Y fingí que me había bajado la presión porque me dio mucha vergüenza. Entonces, ay, ay. Si caigo, caigo bien. Ay, es que me siento mal. Como dice toda la actin, porque me da muchísima vergüenza admitir que era una estúpida. Y después, ¿qué me ha pasado? Después una vez un chico me quiso levantar en el colectivo. Bueno. Eso fue rarísimo. Qué valentía y qué ganas. Además yo estaba hecha mierda. Claro, por eso digo. Yo estaba llorando por otro chico, que después vamos a contar en el consultorio. Y yo tenía la cara, viste, cuando estás mal, pálida, tipo todo. Y viene y me dice, che, ¿me pagás el...? Porque no tengo. Sí, obvio, no pasa nada. Y se me sentó al lado y me empezó a hablar. Y me pidió el Instagram. Y yo tipo, qué raro que alguien te pide el Instagram en el bondi. Fue muy raro. Pero bueno, en esa época no había garbijo. Pero pará, ¿con qué pretexto te empezó a hablar? Con el que, oh, gracias que me pagaste. Con levantarme, sí. Sí, con ese. Te quiso dar la plata. Sí. Y me quiso dar, ¿qué? Una pulserita, no me acuerdo. Una pulserita. Hay que aprovechar cada oportunidad. Ese chico no la quería dejar pasar. Y me habló y por Instagram y me resultó muy pesado. ¿Lo bloqueaste o lo hiciste? No, nunca lo vi. Igual, pará, hubiera sido una historia de amor muy graciosa. Después contar, nos conocimos en el bondi. Sí. Hubiera sido... Ya vamos a buscar ese mensaje. ¿Ustedes conocen alguna pareja que se haya conocido en el bondi? No, o un transporte público en general, no. Tampoco no, nada. El título era, esto no es pasajero. Ahí volvieron bromas. Pasa que lo que suele pasar en los bondis o transporte público, ahora no porque estoy de novia, pero nunca tuvieron un amor de bondi que te dura, no sé, cinco paradas y lo vas mirando y la otra persona te va mirando. Y cuando te bajás es tipo, chau, amor de bondi. Esto fue todo. Yo tenía, en la secundaria, un chico que se tomaba el colectivo todos los días conmigo, pero él iba al colegio privado y yo al público. Éramos la dama y el vagabundo. Pero al revés. Yo era la vagabunda y él era el... El damo. El damo. El damo. Y te tomabas el 41 en... No, no voy a decir lo de calle. Por lo menos. No, no, a ver. No, pero porque vivo ahí, boludo. No, pero ya está. Si viste en Saavedra y ibas a un colegio que usaba uniforme verde con amarillo... Te estoy buscando. Bueno, listo. Una campaña. Era gendarme. Me sirve. Ah, igual creo que siempre hay en redes, tipo, me encontré a esta persona en un recital y ahora quiero que sea mi mujer. Ah, muy complicado. Y a veces termina apareciendo. Es como gente que busca gente. Sí. Exacto. Bueno, mocito. A ver, vergüenza. Vos debes tener un montón de papelones. Yo ya... ¿Por qué? Yo me desmayó un montón de veces. Yo me he desmayado muchas veces en varios... Hoy almorzaste. Usted desmayaste, ¿verdad? Almorcé. Bien. Hoy almorcé. No se preocupen. Si no me hubiera desmayado entre que subí, bajé escaleras. No. Yo ya contesto, pero el público se renueva. Sí, yo me desmayé en el bondi, pero pum, ahí, cabeza contra... En seco, cabeza contra el piso, toda la película. Hora aproximada, era la mañana. Estaba yendo a la facultad, obviamente, como siempre, no desayuné. Ajá. Y vieron esos cuando afuera hace mucho frío, pero adentro del bondi te estás calcinando porque pega el sol. Entonces, nada, yo estaba tan abrigada, tan todo, bufanda, campera, que esto, que lo otro, que me empecé a sentir mal por el calor. Y encima faltaba nada para bajarme. Qué bajón para la gente, igual, ¿no? Faltaban dos estaciones, tipo, estaciones, ya me quedé con... Paradas, paradas. Faltaban dos paradas de subte. O de bondi. Esto, edición, edición. No, no suba, edición. Dos paradas. Y yo estaba por dentro, aguantá, aguantá, resistí. No te podés desmayar acá. Hasta que empiezo a sentir que me siento mal. Tipo, se me nubla la vista, se me tapan los oídos. Y bueno, sucedió lo que tenía que suceder. Desmayo. Desmayo. Pinto desmayo. Y cuando me despiertan, los del bondi, yo estaba con las piernas así para arriba, que me estaba teniendo una chica. Ok. Y un pibe que me decía, yo estudié medicina, yo estudié medicina. Con los papuntes. Estaba con el libro. No, no, porque yo me hacía así en la cara. Yo pensé que estaba agarrando el libro, tipo. Estaba en la página 70. Todavía no vimos desmayos. No, no, solo sé que le tengo que dar sprites para cuando le doy la panza, adiós, ¿no? Y le decía un ibuprofeno que está muy bien. A mí me encanta con las viejas cuando nadie se desmaya. ¡Ay, azúcar! ¡Nadie azúcar! Sí, sí. O sal. Como que nunca entendés cuál tenés que tomar. Pero bueno. Y no falta el de la botella de agua. El pibe tratándome de despertarme y toda la gente alrededor. Yo lo único que quería era bajarme porque llevaba tarde a la facultad. Obvio. Y nada, me bajé el bondi y todos tipo, pero está bien, está bien. Yo tipo, sí, sí, por favor, me tengo que bajar ya. Y me bajé corriendo y bueno. Eso. Encima me golpeé la cabeza. Ay, mozo. Después en la facultad fui a la enfermería. ¿Tenía la enfermería de tu facultad? Sí, chicos. No, en la mía. Ah, bueno, sí. Para. Chicos, una salita en la facultad. No, no. No, no, no. ¿Qué, no? No, reina, no. En el mundo real, sí. O sea, los plebeyos. En el mundo real. No tenemos una salita. No, porque eso es otro mundo. Es enfermería. Es enfermería. Pero cualquier persona se puede desmayar en una facultad, ya sea público o privado. Bueno, Capo, arreglate con tus propios medios, amiguito. No sé, desayuná. Chicos, me corren a ese que tengo que seguir con la clase. Y sí. Me sacan al muerto. En mi colegio apenas tenían alcohol. Alcohol en gel. Ni botiquín, claro, nada. No, Vicky, Vicky. Era todo bien improvisado. En una burbuja, ve que bebecita. Ah, bueno. Encima me encanta porque ella lo cuenta re normal. No, fue a la enfermería. Sí, sí. La enfermería de los otros. Como si estuviesen todas. Pero aparte, pará. Con lo que pagaba de cuotas, si había enfermería y no la usaba, era tanada. Era tipo, ya está. Vamos a. Se enfermó así a propósito. Le voy a sacar todo el provecho que pueda. Encima después me enteré. Exprimir cada cuota. Me voy a desmayar todos los días para que esa señora me atienda. Oh. Sí. ¿Por qué la cocinera está en la enfermería? ¿Sabes lo que tenía mi facultad? Que seguramente no va a tener algo. La Capitana del Espacio. Obvio, porque es la Unki. ¿No es así que en la Unki no hay enfermería? No hay enfermería. ¿Cómo no va a haber? No, capaz hay alguien que sabe, no sé. Claro, tiene que haber una médica o algo. Un pibe que hizo el CBC de medicina. Claro. Lo máximo. Bueno, no, hablando en serio. Pará, ni Eter tenía enfermería. ¿No? No. Ah, no, denuncia pública. O sea, ponele, mi colegio, tanto que ustedes me decían, tu colegio, no sé qué. No había enfermería, pero había tipo botiquín. Bueno, botiquín. Bueno, pero botiquín sí. Botiquín sí. A ver, para, una cosa es la primaria y la secundaria y otra cosa es la facultad. Claro. Bueno. Vamos con... Me encanta igual. Vamos con el programa. Johnny, a ver, ¿vos tenés algún papelón, algo para contar? No sé si papelón, no me ha pasado nada a mí exactamente. Sí he visto a los demás. Pero les voy a contar una linda historia que me pasó hace poquito. Sí. Linda. Sí, me encanta. Igual yo soy un imán de loquitos. A mí siempre se me acercan. ¿De loquitos? Sí, sí. O que se te acercan a robarte el celular también. No, claro, no, no, es que eso ni me hablo, o sea, eso es muy rápido. ¿Vas a contar la de la sube? No, no, otra cosa, sí. ¿Querés que cuente la de la sube? Cuente, cuente, cuente. No sé si el horario... La cuento rápido. Contala en horario de protección al menor. Claro, en horario de protección al menor. O sea, es que no hay ningún menor acá y no nos ven menores. No pasa nada. A ver, dale. Sube el colectivo, sí, 20, me voy a sentar, qué sé yo, estaba ahí sentadito en los asientos de dos, viste, como acá, en el medio, bueno. Había otros asientos de dos, atrás mío. Fran se ríe, tengo miedo de lo que va a contar. Yo estaba normal, viajando con auriculares, y de pronto miro por la ventana, y cuando miro de reojo así para atrás, epa, ¿qué están haciendo ahí con la sube? Veo que están ahí con la sube dos líneas blancas. ¿En el bondi? En el bondi. ¿Y qué hora era esto? ¿El tiki? El tiki. Claro, faltaban un par de lobas. Estaban las lobas. Quizás eras vos, la loba. ¡Pricazo! Pero igual, qué triste con la sube. Perdón. Sí, no, es medio low cost. Perdón. Bueno, es medio low cost. Perdón es que lo diga. ¿Cómo sabe esta tiki? Bueno, pero es como, no sé, yo me imagino dólares enrollados. Dólares. Gente, el VIP de, no sé, cocodrilo. Claro. El VIP de cocodrilo. Tiene el y pasando de fondo, ¿no? Claro. Es que vos estás acostumbrado a un pericazo más premium. Yo no estoy acostumbrada a nada porque nunca lo vi en persona. Ah, bueno. Por suerte. Pero quiero decir, pero con la sube es tipo... Pero por eso, decime, ¿qué hora era? No me acuerdo, pero era de día. Era de día. No, no puedo creerlo. Cada uno que haga. La cosa es que después ya no miré, pero escuché un... ¿Entendés? Claro, como que se ve que estaba resfriado el muchacho. Claro, sí estaba resfriado. Estaba resfriado, pobre muchacho. Pero pará, vamos a ver la historia que pasó recién. Vamos a la tuya, dale, dale. Bueno, subo al colectivo, este es ira de noche, ya todos los asientos están ocupados, me fui al fondo, al atrás, ¿viste? Y de los cinco, ¿viste? Atrás, arriba del motor. Bueno, yo me siento en el medio, y le echan la ventana a un chabón, ¿no? Sí. Es normal, yo con mis saludos, tranqui. Veo que el pibe me hace... ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? Capu. Sí. Sí, le digo, me bajo. ¿Sabés qué hora es? Me dice, tal, le digo. Bueno, no, no sabés. Yo acabo de salir, me dice. Acabo de salir, estuve dos días en la comisaría. Dos días, boludo, no, la pasé remada, la pasé remada. Creo que me... ¿Qué día es hoy? Viernes, le digo. ¿Qué día es hoy? No, creo que me llevaron el martes, miércoles, por ahí. Es que no sabés, yo también me la remandé. Prendí fuego tres contenedores, dos contenedores. No sé, no sé, me pintó la locura y los prendí fuego. No sé. Bueno, cada uno se desquita como puede. Eduardo se llamaba. Eduardo. No, ahí no me acuerdo. Este beso es para vos. Te mandamos un saludo. Y yo dije, no, pero, ¿por qué prendiste fuego tres contenedores? Disculpame, ¿no? Pero, ¿por qué prendiste fuego tres contenedores? No sé, amigo, no sé, me agarró de la locura, no sé, habré estado re loco. Pero lo prendí fuego los tres. Qué buena persona, igual. Sí, boludo, no sé. Todo lo que estás contando parece un sketch. Te juro. Pero yo me puse... Parece un sketch, ¿cómo lo contaste? Es como que yo me doy cuenta cuando está loquito y es malo, cuando está loquito, pero es bueno. Esta era buena. Sí, pero te prende fuego. Claro. Pero yo le dije, pero pará. Imagínate lo que te hace el malo. Y le dije, ¿pero cómo que acabas de salir? ¿Dónde estabas? Le dije, no, estaba detenido en la comisaría. Estuve dos noches ahí, ¿conocés ahí cerca de la cancha de ferro? Ah, la que estaba sobre Avellaneda, le digo. Sí, sí, esa. No, pero, ¿qué onda? Le digo, no, re mal, no quiero volver más. Y me imagino que no, así que no prendás fuego nada, le digo. Ay, canta, consejo. Sí, no prendás fuego nada. Sí, boludo, mirá, acabo de salir, acá está el papel. Y me muestra ahí que acaba de salir, Eduardo, no sé qué, qué sé yo, ¿viste? Digo, ah, bueno, Eduardo, pues ya le miro. Eduardo, pero esos pibes tenían 25 años. Le digo, portate bien, le digo. Sí, sí, sí. Fue padre Johnny, tipo, portate bien. Claro, le digo, no, sí, sí. Bueno, estaba hecho mierda. No, sí, sí. El policía me dijo, te llevo a ver cerca de un contenedor más y no te vas a la comisaría. Te llevo al penal directamente. El terror de los contenedores, Eduardo. Y me dice... En contenedores. Claro, claro. Yo me lo imagino, Eduardo, tipo, con el encendedor mirando a un policía y haciéndole, es Emilia. Lo aprendo, eh. Lo vamos a prender. No son 4 y 20, pero lo vamos a prender. Y vos amagando como... Dicía, ya son 4 y 20. Y ahí prende la llamita. Ay, no, no, hermoso, pobre. Para detalle. Y dice, no, sí, igual vine acá a comer algo y a comprar unos cordones para zapatillas. O sea, no te iba a acordar. Pero lo bueno es que ya había salido o todo esto que otro, qué sé yo. Bueno, le mandamos un saludo. Bueno, ojalá esté bien. Ojalá esté bien y... Y no haya prendido fuego a nada. Yo ya me tiré a que bajar. Porque no nos esté escuchando desde el penal. Claro. ¿No te imaginás? ¿Tenemos escuchantes presos? Comenten. Ahí se pide. Ahí se pide. Yo lo haré del bondi. ¿Hay alguno escuchante preso? O que estuvo preso, aunque sea un día, una noche. Ay, Dios, no, me muero. Igual, no, para. Lo saludé y dijo, bueno, Eduardo, nos vemos. Así, ¿viste? Seguíme, 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 seguíme. No, 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 porté bien, ¿eh? Y yo me bajé. Ahí en el verde. Buah. Bueno, bien. ¿Y vos, Fran? Bueno, a ver. Nada va a superar igual esto, me parece. Sí, la verdad es muy complicado. No, para. Y así tengo un par más. Bueno, un papelón personal que, nada, me pasó muchas veces dormirme. Una vez estaba sentado, acabiciando ahí, con mucho sueño. Y se me cayó el celular enfrente de todo. O sea, literal, ¿viste? Vieron esos asientos que están enfrente de todo el mundo. Los que van al revés. Sí, eso. Un papelón. Ahí se me cayó. Pero sonó con todo el celular en el piso. Y la segunda, más bizarra, un poco parecida a la de Johnny, me estaba subiendo en Luis Guillaume, en el Bondi, y yo tenía que llegar hasta Monte Grande. ¿Qué pasa? En el centro de Monte Grande hay un lugar donde, una plaza, donde hay muchas personas disfrazadas y más que se hagan fotos con nenes, etcétera, etcétera. Bueno, en Luis Guillaume se subió un Minion. Un señor disfrazado de un Minion. Que era, que vos lo veías, era todo lindo y demás. Y no sé, un par de pibes de coso. Eh, eh, loco, te podemos pedir una foto. Y el Minion con una voz, digo, ¿qué te vas a la concha de tu madre? A palada, a palada. Qué cambiado está el Minion. Yo dije, qué cambiado está el Minion, justamente. Qué bajón igual de ser un Minion. Así somos los Minions del Conurbano. Ahí está. Y yo dije, picante el Minion. Fue lo que pensé. Pará, el otro día ya andaba Moreno y había una calesita. Para los que pertenecen Moreno hay una calesita cerca de la estación. Estaban disfrazados uno de Pepa. Yo dije, ¿esta Pepa? ¿Esta Pepa no? Es Pepa después de un par de Pepas, justamente. Porque era toda flaca. O sea, no. Se lo piensa y trauma con esta Pepa. O sea, qué onda. No, no, no. O sea, cambiá de fran, no sé. Saca panza, no sé, algo. Toda desnutrida por el Pepa, ¿no? Y bueno, así es la vida. Así son las Pepa de Moreno. Ahí está. Ahí está. Tenemos comentarios de la gente. Sí, pará, mancá, mancá, mancá. Ah, tenemos comentarios de nuestros productores fantasmas y idiosos. Estos flotan acá. A ver. Nada, como menos experiencias en trans... Pará, dejo el anterior, me voy a ir a hacer lo que pasa. Bueno, y Fran, siempre me olvido de mandar el audio al tópico. O, ¿cómo están chicos todavía? Primero en la ocupación. Como que es el transporte público y demás, capaz, puede ser una que tiró un ladrillazo al bondi y me cayó al lado. Una señora se portó con todos los vidrios, pobrecita. Y otra... Nada, tal vez sentir la impotencia cuando le roban a una persona que está ahí en el bondi y ponen con el transporte panamericano por alguna autopista y que manaten un celu y se vayan corriendo como que... Bueno, no pudo hacer nada. No habría nada tampoco. Ah, no, 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 no. Este Nahuel Sororo no te lo robó. ¿Qué? 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 No sé. Ah, pará. Me hiciste acordar, boludo. Sororo. Ah. Nada que ver, punto aparte. Hoy estaba viniendo en el colectivo y estaba ahí normal. Cuando llegamos a la parte del parque Avellaneda, veo un tipo del piso, así, y dos señoras arriba de él, tratando de agarrarlo así. Una con... ¿Dos señoras? Sí, con el antebrazo en la cara. Así, está. Y la otra le agarraba las piernas, no sé qué, no sé si era Chor, la verdad no tengo idea. Capaz era Eduardo. Sí, capaz era Eduardo. No se hicieron tercero en discórdia, o sea. Pero todas, la persona que utilo, sí. Ay, odio cuando se ponen al mirante, porque nunca viste un accidente. Claro, bueno. No, no era un accidente igual. La curiosidad más toque. Bueno, vamos con los comentarios, los escuchamos. Acá, Crespo Paola, que siempre nos comenta, le mandamos un beso, dice, me sacan charla y piden insta a señores que pueden ser mis abuelos. Ah, ¿por qué? Ok. Otro que se quieren levantar en el bondi, pero al menos el mío era de mi edad. Aparte señores, viste. Horrible. ¿Cuánto tendrá Paola? Como veinte y algo, seguro. No sé, pero una... No, es un montón. A ver, después acá el señor Leonardo dice lo siguiente. El subte fue la primera vez que me llamaron señor. Esa me quedó grabado. Qué feo, ¿no? A mí también. Es verdad. Ya me han dicho señora en el supermercado. Hay nienes que te dicen señora. Perdón, señora. Y yo tipo, me decís, nene, y... Amén, nene, nene. ¿Cómo señor? Dejá pasar al señor. Tengo una que... Esta es competencia para vos, bebecita. ¿Qué? Carla, que también... Roca Carla, que siempre también comenta. Ah, sí, lo ubico. Dice, me desmayé dos veces. En el mismo viaje. Claro, ¿por qué se ríe? La señora... Me ganó. Esperá, pero no termina ahí. Las señoras pensaron que las estaba boludeando. Easy, easy. Ahora ahí ya. Querés sacar comida gratis, ¿no? Dele en gaseosa, dele el azúcar. No había desayunado, pero quería ligar ahí en el bondi. Acá, mirá, esta es más en verano igual. Valentina Carranza también, sí. No sé, pero harta de que muchos no conozcan el sudorante. Es verdad. Bueno, yo no puedo decir nada. En el sur te pasa. Pero no, pero a veces los días de calor viajar en el transporte público, todo lleno, ah, no. No, yo lo que detesto es que no abran la ventanilla, aunque sea invierno, tenés que abrir para que ventile. Claro. Pero bueno. Y esto, qué gente forra, ¿eh? Por eso no me ha pasado y yo siempre he pagado. Olvidármela, sube y que nadie me quiera pagar. Pará, qué onda. Qué angustia. Sí, igual ahora sale el 30p. No, pero alguna vez todo vuelve. Yo siempre pienso, hoy por ti, mañana por ahora. Sí, no, tenés que ser muy mala persona para decirle no. A mí, yo más que mala persona, a mí se me caería la cara de vergüenza decirle no. Claro, aparte, ponle que no tenés saldo en la sube para pagarla a dos personas, pero bueno, ni siquiera. Claro, porque yo también me la he olvidado o la he perdido. Es más, la perdí. Igual a mí me da tanta ansiedad ese momento en que le tendría que pedir a alguien que me pague que siempre me fijo tenerla. O sea, creo que una vez en mi vida me la he olvidado. Yo prefiero caminar mil cualdas, buscando un lugar para cargarla, porque me muero de vergüenza. ¿Se acuerdan que la semana pasada le dije que yo pierdo cosas? Bueno, estás en la hora, perdí la sube. Pobrecito, encontrar sube para comprar está re difícil. No, no, se la pedí, pero está a una amiga y todavía no está. ¿Y se la perdí la amiga? Ya la perdió. Sí, te la doy cuando llegue. Acá está. Acá está, todavía no se la hay. Ahí tenemos al bromas. Bueno, antes de meternos al primer corte, también tenemos una participación especial de John, nuestro operador y director. John, ¿tenés algún anécdota de algo peculiar, curioso, vergonzoso que te haya pasado en el transporte público? Tengo dos cortitas, una muy mala y después la otra un poco mejor como para redimirme, pero que puede ser un bien social y puedo contribuir con algo. Me pasó una vez, ¿vieron en la facultad, cuando vos por ahí conocés a alguien de vista que cursa con vos, que está en el mismo grupo, que lo ves todos los días, pero no hablaste nunca con esa persona? Bueno, me toca subirme en ese momento al 42, que era el que me llevaba a Ciudad Universitaria. El único asiento vacío al lado de una chica que cumplía con estas condiciones. O sea, era una chica que yo veía todos los días, ella entiendo que también me veía, porque cursábamos en la misma aula, estábamos en el mismo grupo, pero no habíamos hablado nunca. Digo, ¿qué hago? ¿La saludo o no la saludo? El único asiento al lado de ella. Digo, ya fue, la saludo. O sea, me pareció que era peor eso que hacerme el boludo y sentarme al lado sin decirle nada. ¿Podés creer que me rechazó el saludo? O sea, no te puedo explicar y yo después quedé a media hora de viaje sentado al lado de ella, que no me había saludado o me había negado el saludo, una situación totalmente incómoda. Ay, pero pará, pará, yo necesito más contexto. ¿Vos te acercaste a saludarle a tipo de beso en el cachete? Yo me iba a sentar al lado de ella, entonces le digo, hola, y amaba saludarle en ese momento, sí, no había distanciamiento, no habíamos pasado por el COVID. ¿Y cómo te rechazó que te dijo, no, a vos no te saludo? Disculpame, no te conozco. No. No. Y después la piba también se sintió incómoda, entonces tipo, no sé, 20 cuadras después me dijo, mirá, disculpame, pero no hablamos nunca. O sea, pero la situación era totalmente incómoda que no se la recomienda. Sí, obvio. Y bueno, pero la piba aquí. No, andá conmigo. Y ahora es mi mujer. Aparte la seguí viendo, entendé, la seguía viendo todos los días. Un saludo a mi esposa. ¿Volvieron a hablar después? No, no hablamos nunca más. Pero ¿cuál flasheó? Alta maleducada. No, no, no. Y no sé, fue rar y la situación. Igual en esos casos llevó la vieja confiable. Y ya está. Claro, de última le decís hola, si al pasar y nada. Ni siquiera hola. Fue rarísimo. Para redimirme de esto, salí una vez con una chica que conocí en un colectivo. Mira. Tenemos acá... Tenemos a... No, no, salió un par de veces. Bueno, pero igual. Bueno, pero igual. Tenías la anécdota guardada. Fue un viaje en colectivo de esos de tipo día de la primavera volviendo al Parque Norte donde el colectivo está lleno de gente joven. Y el amor está en la vida. El amor florece. Claro, entonces charla entre grupitos, viste, ta, 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 ta. Bueno, me terminó pasando el teléfono y salimos un par de veces. Era medio como un viaje egresado. Claro, era una salida juvenil. Bancamos, bancamos. Ahí está, llegó la muerte. A mí me encanta el amor. Llegó y se viene de la primavera. Mirá, Eugenio tiene un buzo de relación a la primavera. Sí, igual tiene calavera. Sí, verdad, un poco estúpido. Es que el amor termina muriendo siempre. Muy creativa, Eugenio. Nena. Bueno, vamos a... Perdón, Miki. Dejame mandar un saludo. Johnny quiere mandar saludos. Ah, no, a mis papás que estoy seguro que está escuchando porque nos escuchan, ¿eh? ¿Sabes? Mi mamá me dice Ay, sí, hoy Vicky habló de tal cosa. Me dice ¿Cómo, Vicky? Sí. Ahí está. O sí, o sí, Eugenio de tal película. Ah, mirá. Sí, sí. Más que mi viejo. Escuchan, ¿eh? Sí. Más que mi viejo también, seguro. A veces no, pero bueno, mayoría escuchan. Y también hay un escuchante que también está ahí que pidió saludos, Brisa. Así que también le mandamos un beso. Muy bien. Bueno. El club de fans del Bromas. Las Bromas. Las Bromas. Chicos, las Bromitas. Las Arlequinas, chicos. Ah, sí. Las Harley Wins. Ahí está. Harley Wins. Harley Wins. Vamos a un corte. Tenemos una especial relacionada al amor, justamente, Buge. Ay, sí, yo estaba... Puse canciones de los noventa de que hablan de amor. Así. Corto. Listo. ¿Con qué empezamos? Mama tells me... Mama tells me...